Y nos pide en flor de capomo, la chica que está a mi lado derecho, a la izquierda ¡Vale! Atención, atención, atención Listo y preparada, la penúltima de la tarde, Rancho La Valentina Gracias Valentina, gracias Rafa Díaz Gracias Tumba Rafa Díaz De la puerta de Jalipitío Gracias a los golebanos de Morelia Gracias Tumba Luis Gracias, gracias Banda Trangazo Gracias Ingeniero de Audio Les deseo que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo Dios los bendiga Vea que les subas a los metales, por favor, acá los monitores Vea Listo, listo Se chillan a pollito de Juno, pollito de Juno Vea, pues aquí los monitores, por favor No presiden nada, acá atrás Pollito de Juno, perdón por ahí Vamos a ver, pollito de Juno Atención, atención Vamos a ver la primera oportunidad que usted tenga Vamos a ver, repite, qué color le pinta por ahí La siguiente jugada Vamos a ver si se lleva los 500 pesotes, pollo Eso, ahí hasta Bueniqueo de Morales Se va a ir al suelo ¡Órale! ¡Fuezo! ¡Fuezo! Ay, a peguero que le doy ¡Ay, a peguero! Vaya, irá nada más Mira, pollito de Juno ¡Vaya, amigo! ¡Alta por ahora! ¡A ver, vaya, vaya, vaya! ¡A ver, paramédico!